Para empezar tenemos la campaña de vacunación que empezó el 1 de octubre hasta el 13 de noviembre y para hacer como algo distinto se nos ocurrió esta semana y la semana que viene hacer como un desayuno así con, bueno, música que ahora no se escucha por la nota, pero con jugo, leche, algunas masitas, cosas como para que los chicos se diviertan un poco mientras esperan que le coloquemos la vacuna. La idea es cambiarle un poco la cara, ¿no? A esta idea de venir a vacunarse y tenerle miedo y pasar un buen rato. Claro, es como para que se distraigan un poco porque, imaginate, son dos vacunitas y como para amortiguar un poco esos dos pinchazos que por lo menos la pasen bien un ratito y se diviertan un poco. Bueno, ¿cómo han sido las primeras experiencias? No, 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 bien, 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 estamos muy contentas. También fue una gran organización de parte de todo el grupo del Sanco. Nosotros en realidad somos muy poquito de personal y cada uno colaboró. Así que, bueno, tanto en el decorado como en la comuna que participó con todo lo que es para la alimentación y todo. Fue un trabajo de todos y en realidad estamos muy contentos. Para recordarle a los papás esta campaña de vacunación, bueno, ¿qué se les aplica a los niños a partir de qué edad y hasta qué edad tienen que venir a aplicársela y hasta cuándo va a estar en vigencia? Bueno, la campaña empezó el primero de octubre y abarca hasta el 13 de noviembre. Comprende a los niños de 13 meses a 4 años, 11 meses y 29 días. Es una campaña nacional que se hace sarampión, rubiola y paperas y polio. Así que, bueno, los invitamos a todos a que nos vengan a visitar, que traigan a sus pequeños y, bueno, así entre todos poder cumplir esta campaña nacional para que todos los niños estén protegidos mediante la vacunación. Es sin turno previo. ¿Y en qué horario pueden acudir aquí al vacunatorio? A partir de las 8 de la mañana hasta las 12. Que vengan con tiempo, porque acá los niños se quedan jugando un ratito. Sí, en realidad, sí. Y, bueno, esa fue nuestra estrategia, que en realidad estamos muy contentos por la gran aceptación que tuvimos y eso que después de un fin de semana largo comenzó hoy. Así que, bueno, muchas gracias.